El equipo de la América reencontró la victoria al derrotar 3-0 al Cruz Azul, en partido correspondiente a la décimo segunda jornada del torneo Apertura 2018 de la Liga 1010 Femenil. Los goles de la victoria de este duelo disputado en las instalaciones de Coapa, fueron obra de Estefanía Fuentes al minuto 2, Lucero Cuevas al 52' y de Betsy Cuevas al 61'. Video cámara con goles de Marilyn Díaz, Lucero Cuevas y Cassandra Cuevas nos llevamos el almohadilla clásico joven en Coapa. Ve el resumen completo en YouTube flecha hacia la derecha a HTTPS 2.000.000.000.000. Con este resultado, el conjunto de Coapa llegó a 22 unidades para asumir de manera provisional el primer sitio del grupo 1, en tanto que la Celeste se quedaron con dos puntos en el sótano. El siguiente duelo del cuadro azul crema será el 14 de octubre cuando visite al Puebla, mientras que el equipo de la máquina regresará a casa para recibir el 12 al Toluca. El arbitraje estuvo a cargo de Francia María González, quien amonestó a Saron Barba, 30, y a Silvia López, 61, por la visita, Esmeralda, 63, vio cartón preventivo por las de casa. Marcador final el almohadilla clásico Jóvenes del AME una vez más águilapic.twitter.com. Club América Femenil, arroba América Femenil, octubre 1, 2018 alineaciones, América. Guión Maricruz González, Marilín Díaz, Estefanía Fuentes, Mónica Rodríguez, Yana Gutiérrez, Dorian Hernández, Alejandra Curiel, 63, Diana González, Zulma Hernández, 71, Zitlali Hernández, Esmeralda, 32, Lucero Cuevas, Daniela Espinosa y Betsy Cuevas. T. Leonardo Cuellar. Cruz Azul. Guión Mariana Zarraga, Silvia López, Rebeca Zabaleta, Daniela Monroy, María Sánchez, Jacqueline Hernández, Mabel Ramos, 46, Itzel Cruz, Flor Rodríguez, 54, Reina Velázquez, Jimena Mendoza, Saron Barba y Marta Enciso, DT. Alberto Aguilar. ¡Gracias!